Ecenti sigue siendo uno de los valores a tener en cuenta en las próximas sesiones. El valor lleva dos meses consolidando niveles como respuesta al impulso alcista de comienzos de julio. La corrección actual ha sido de escasa envergadura, lo que sin duda es una señal que confirma la limitada presencia de las ventas y las altas posibilidades de que continúe escalando posiciones. Por arriba el nivel clave se encuentra en los 1,75 euros, ya que un cierre por encima de esta zona de precios nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta los 1,98 euros. Aunque lo más normal es que veamos una definición alcista, vigilaremos que no abandone el soporte de los 1,36 euros, ya que de hacerlo quedaría anulado su impecable aspecto técnico de medio y largo plazo. Gracias por ver el video.